¡Para detingue las culebras, arrimales el dinero! Y este río que es chiquito, puede quemar todo el cerro La lengua es armas, señores, más peligrosa que un cuerno Año de 1911 traigo en mi cintura Tengo buenos pensamientos que muy poquito me duran Porque en caliente me aprendo, con la gente testaruda Aprecio mucho el respeto que me otorgan mis amigos Existen varios molestos, buscan mi último suspiro Pa' que en mi casa haya rezos, solo que me hayan dormido Y con ese corridón se resbalan solitos los botes viejo ¡Ánimo Copa Martín! ¡No le aflojan en la curva viejo! Pa' distinguer las culebras, retírales el dinero Y el que no sabe la lengua, termina en el agujero Y aunque el cerillo se prenda, tarde si llovía en el cerro Destaparon la confianza y se andan cubriendo el codillo En riesgo traen el pellejo, por llenarse los bolsillos Dudo que lleguen a viejos, me lo confirmó el gatillo Le entraron por lo bajito, después se hicieron culero Si quieren quitarse el hipo, váyanse pa'l gallinero Y júntenlos que les faltan, pa' que me busquen sin miedo Chulado viejo ¡Puro calibre 50, oiga!